¿Qué cuerda de desgraciados estos maduristas chavistas que ahora se atribuyen los ingresos de los 34 toneladas de ayuda humanitaria donadas por la Cruz Roja de Italia? El régimen del burro de Miraflores se atribuyó, el muy inconsciente y desgraciado, este miércoles la llegada de 34 toneladas de medicamentos enviados a Venezuela por la Cruz Roja Italiana. De verdad, este ser no merece ni siquiera la misma vida. Enmarcado en la operación de asistencia técnica humanitaria establecida entre el Gobierno Nacional de la Cruz Roja Italia, hoy, 31 de julio, arribó al país un cargamento con 35 toneladas de medicamentos e insumos médicos provenientes de la República Italiana, escribieron desde una cuenta de Twitter del Ministerio de Salud. El cargamento fue recibido por el viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio de Salud, quien informó que con esta recepción se suman 608 toneladas de insumos y medicamentos que han llegado al país a través de la asistencia técnica humanitaria. Resaltaron que el régimen continúa trabajando por fortalecer las áreas críticas del Sistema Público Nacional de Salud. ¡Qué infelices desgraciados! Sabiendo que el trabajo tanto de la Cruz Roja como de otras entidades para mandar ayuda humanitaria a Venezuela es por parte de los países extranjeros que han visto el desastre social, económico y en salud que ha llevado este desgraciado del madurismo, chavismo, socialismo, esto que no tiene nombre. Esta gente de verdad no tiene nombre. Recibiendo indulgencias por parte de ellos mismos y ellos mismos se pagan y se dan los vueltos. Déjenme decirles algo, ustedes están mal, están en el error. Deberían renunciar y irse ya, evitar más problemas al país tan hermoso. Y ahora dicen que ustedes son los que están recibiendo esto para darle al pueblo, ¿no, señores? Esto es un trabajo de las naciones que se han unido para salvar a Venezuela, para salvar esta hermosa patria. Y ustedes, y ustedes, déjenme decirles algo, están muy mal. Si te gustó el video dale like, suscríbete y espero tus comentarios. Activa la campanita, quiero ver qué me comentas, me interesa saber lo que escribes porque sé que estás pendiente y activa la campanita para que te llegue cada momento la información y compartes para que no te quedes tú con la información si no le digas a los demás. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.